Buenas tardes, vengo con un anuncio, Alex Quackety me ha llamado a que le ayude, dice que va a empezar su campaña política y necesita recursos del país para llevar a cabo esta campaña. Yo le estaré otorgando 30 mil millones de dólares, recursos del ciudadano para que lleve a cabo su campaña electoral. Voten por él, así como yo le voten por él, nos acaba de mandar una donación, Juan Guarniciones, pero no me aparece esta madre, no la encuentro. No encuentro lo que mandó, valió verga, nomás me ve su dinero, pero se lo merece, no merece de que yo lea su comentario, no sé qué puso. Juan Guarniciones, si tienes mi WhatsApp, me lo mandas por WhatsApp, porque no apareció tu donación. Te chingamos, te chingaste, cuate. Este cuate, te acabamos de chingar. Valiste madre, no vales pito. Entonces, te mandaste algo, ahí tienes mi WhatsApp, me lo mandas por WhatsApp. Gracias. Buenas tardes, gente. Bienvenidos. ¿Cuál buenas noches? No, hombre, si todavía hay airecito afuera, los pinches. Gracias, Arias Tarks. Hola, Quackety, sonreín. Muchas gracias a toda la gente que está suscribiendo. Todos estos recursos van directito a la campaña, gente. Directito a la campaña. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Digan la verdad, cabrones. ¿Qué preocupaciones tiene el país? Muchos. Pero aquí andamos al 100. Aquí andamos al 100, cabrones, eh. Oye que la beca. ¿Cómo oyen que la beca? Dice alguien que la beca. Muchas gracias, Luciana. Muchas gracias, la gingers. Gracias, la gingers por las 5 suscripciones. Muchas gracias. Muchas gracias, gente. Hoy va a ser un día de preparación. ¿Por qué? Mañana tengo examen de chino y estoy estresada. ¿De chino? ¿Examen de chino? Pues estudia, mija, estudia después de ver mi stream. Por favor y gracias. Gente. Si yo tenía un dólar para cada vez me mandaste a la chingada, yo tengo 28 dólares. Ya está. Qué bueno. Aria Stars con las 6 subs. Muchas gracias. Muchas gracias, gente. Hoy va a ser un día muy fácil, eh. A celebrar mi cumple con el futuro de Karmaland. Eso. A huevo, a huevo. Sí, 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 sí. Gente. Bienvenidos. Hola, licenciado. Quería pedirte que le mandes felicitaciones a mi mejor amigo N-A-T-T-O-S-U-C-U-U-M. Lo quiero mucho menor que 3. Claro, claro que sí, claro que sí. Un saludo. Un saludo. Un saludo a tu amigo N-A-T-T-O-S-U-C-U-U-M. Felicidades. Gente. Miren, la dinámica va a ser muy simple. Estoy en busca de un secretario personal. Necesito un secretario personal porque voy a necesitar a alguien que lleve la logística de mi campaña. Sí. Hola, Quakiti. Ando grabando un videíto. No me odies, por favor. ¿Cuántos beats por cambiar el título del stream a Amorubios? Puede ser por menos de un minuto TQM. Es muy fácil. 20 mil a 30 mil dólares. Puedo negociar. Puedo negociar, pero ahí, por ahí. Tú dime, Rey. Tú dime. ¿Cuánta lana vas a tirar? Este. Gente. Necesito un secretario personal que lleve la logística de mi campaña. Es que es muy importante. Es muy importante. ¿Con una empanada, Jala? No. Gente. Gente. Hoy es día uno de mi campaña oficial de Carmalán. Vamos a ver hoy todos los problemas que existen en Carmalán, todos los problemas que hay, todos los problemas que existen y qué podemos hacer nosotros para mejorar esos problemas. Eso es lo más importante que tengamos en la mente el día de hoy. Recuerden una cosa, ¿eh? Yo estaré compitiendo contra Cerdus Gil. Y es más importante que mi propio cumpleaños. Vamos con esa campaña, Rey. Hay gente que ya está haciendo campaña y quiero decirles de antemano, no saben cuánto orgullo me da esto, ¿eh? No saben cuánto orgullo me da esto. Empecemos con el ejemplo número uno. Empecemos con la odontología más adelante. Empecemos con el ejemplo número uno. Yo cuando estoy cagando, yo pienso en la cagadera de país de Carmalán. En eso estoy pensando, en qué cagado está el país de Carmalán. Y lo primero que me pongo a pensar es, ¿cómo limpio esta cagada? ¿Cómo limpio esta cagada? ¿Cómo agarro papel de rollo y limpio esta cagadota de país? Es lo primero que yo pienso y siento. De antemano, gracias al buen soldado que se tomó el tiempo de colgar esto en el cagadero público. Yo creo que de su escuela, no sé de hecho, no sé de hecho dónde habrán puesto tremendo cartelazo. Vamos a ver, tira nomás, ¿qué te estabas cambiando? ¿Qué, cabrón? Tira nomás, te estabas cambiando en el pinche cagadero. Te estabas cambiando en el cagadero, cabrón. ¿Qué estabas haciendo, rey? ¿Qué estabas haciendo? No, hombre, te cachamos, ¿eh? Te cachamos. Recuerden, recuerden que el hashtag que se usa para compartir publicitaciones, campañeras, creo que así se dice. Es este, tenemos que inventarnos un pinche hashtag, ¿eh? Un pinche hashtag para yo encontrar todas estas mamadas. A ver, no, no, es que no son mamadas, ¿eh? O sea, mamadas de las buenas. Mamadas que disfrutas. Creo que es vota por Alex Quackety, ¿no? Sí, ese fue el que se inventaron ustedes. Vota por Alex Quackety. Sí, qué hermoso, ¿eh? Qué hermosa campaña llevamos hasta ahorita y apenas es el primer día. Apenas es el primer día. Mira qué hermoso, cabrón. Mira qué hermoso, mano. Les digo, yo vengo a limpiar la cagadera. Lo que ha pasado en Carmaran es que todos se cagaron y yo vengo a limpiarles. Qué hermoso, de veras. Qué hermoso. Otro ejemplo. Otro ejemplo que recibimos hace unos días que se empezó a descubrir la plática de campaña fue lo siguiente. Mira nomás. Mira nomás. En una escuela. En una escuela, cabrón. Mira nomás. Vota por Alex Quackety. Mira, en septiembre marca así. ¿Cuál pinche septiembre? Agarraste la fecha mal, ¿eh? Pero mira ese vato de ahí al lado. Miren ese vato de ahí al lado. Ese se me hace que va a votar por mí. Ese se me hace que va a votar por mí. Ese se me hace que va a ver el pinche cartelito y va a decir. Ese cabrón se ve a toda madre, ¿eh? Se ve bien a toda madre. Muchas gracias, gente, ¿eh? Muchas gracias. De veras que yo nunca creí que se haría una campaña publicitaria tan heavy. Pero no llevamos nada, ¿eh? O sea, es el primer día. Vamos a llevar a cabo la logística política del país, que es lo más importante. Ya gente está haciendo cartelitos por todos lados. Yo los voy a estar colgando. Yo los voy a estar colgando por todos lados, asegurando que todos se encuentren y todos se den cuenta de que la campaña es real. Esta foto, lamento decir, y es muy triste, ¿eh? Es muy triste. Pero esta foto es photoshopeada. Esta foto la photoshopearon. Alguien pensó que me iba a ver la cara de güey. Iba a ver esto y me iba a ver la cara de güey. No, rey, ¿eh? No, rey. Esto es photoshopeado. Pero yo espero que un día esto no sea photoshopeado, ¿eh? Yo espero que un día eso no sea photoshopeado. Me están mandando varios ejemplos en este momento, gente. Gente, me están mandando, producción me está mandando más ejemplos que nos están llegando. Al hashtag vota por Alex Quackety. Estamos viendo que en esta colonia, como ven, no del todo hay grafiti. Las paredes se están despintando. Ahí está la caja de electricidad. Están pidiendo que alguien vote por mí. Mira, hasta acá atrás. Un reporte de vehículo robado. Perfecto, gente, perfecto. Estos son los lugares a los que debemos llegar. A los que debemos llegar, gente. Estos son los lugares a los que debemos llegar. En estos lugares deben de votar por mí. Es muy importante. Esto es muy importante. Chequen. Chequense nomás. Otro ejemplo. Producción me está mandando puros ejemplos, ¿eh? Que nos están llegando. Nos están llegando, gente. Nos están llegando ejemplos. Este baño lo han clausurado. Han clausurado un cagadero y debajo hay una... Y debajo con una promoción mía. Y debajo con una promoción mía que... De veras, de veras que... Que increíble, ¿eh? Que increíble. Clausuraron. Y debajo clausuraron el cagadero, gente. Clausuraron el cagadero. Qué hermoso. Producción me está mandando muchos ejemplos. Y yo no sabía que habían tantos ejemplos, ¿eh? Yo no sabía que habían tantos ejemplos. ¡Dight Green! Gracias por las cinco subs. Oigan. Yo no sé ustedes. Pero estas selecciones se ven muy, muy buenas. Sin embargo... Tenemos un problema, gente, ¿eh? Tenemos un pequeño pinche problema. Estamos yendo contra Cerdus Gil. Contra Cerdus Gil. Es un pinche puerquito que dice que existía en Carmelan 4. Un pinche puerquito que existía en Carmelan 4. ¿Cómo ven? Y todos queriendo votar. Chéquense. Esto parece ser que en un gimnasio. Leamos. Vota por Alex Quackety. En blanco y negro. Trabajo colaboratorio 20%. Disposición de trabajo 20%. Proyectos 30%. Hábitos y valores 10%. Yo quiero hablar con este profesor. Yo quiero hablar con este profesor porque le voy a decir... Profesor. ¿Qué mierda significa hábitos y valores? ¿Cómo me va a poner 10% con hábitos y valores? Pinche profesor pendejo. Nombre. Maestro. Maestro. ¿Qué jodido significa? ¿Qué jodido significa hábitos y valores? Yo no sé lo que significa esa madre, ¿eh? Yo no sé lo que significa esa madre. Miren nomás. Y este real. Este real porque la calidad está hasta la verga. La calidad de la foto está hasta la verga. Pero la calidad del cartelito. No mames. Vota ya. Y no a la delincuencia con Alex Quackety. Gente. ¡Eso! Así me gusta ver las campañas. Así debe ser. En los días que vienen. En los días... ¿Qué jodido se hizo esto? ¿Quién? Esto. Más les vale. Más les vale. Esto se ha editado, cabrones, ¿eh? Más les vale. Más les vale que esto se ha editado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Vamos a votar que siga Quackety. Y yo lamiéndome los pinches labios. Oye. Es campaña publicitaria. No es campaña de sexo. No es campaña de sexo. Gente, por favor. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué está sucediendo? Hashtag vota por Alex Quackety. Está llegando mucha, mucha información. Esta es muy buena, ¿eh? He visto que mucha gente está utilizando esta foto también. He visto que mucha gente está utilizando esta foto. Este... Esto es demasiado bueno, ¿eh? Esto es demasiado bueno. Ya no nos tomarán el pelo, dicen. Ya no nos tomarán del pelo. Y ahí yo estoy, todo pelado. Dios mío. Dios mío, gente. Dios mío. Qué increíble, de veras. Qué increíble, de veras. Yo no comprendía la magnitud. Yo no comprendía la magnitud de esta campaña política, gente. Yo no comprendía. Pero ahora lo comprendo. Ahora lo entiendo. Hay un deseo. Hay un deseo. Hay un deseo. La comunidad se quiere poner mejor. Ese es el deseo. Ese es el deseo. Hashtag vota por Alex Cuáquete. Y ahora bien, reitero. Reitero, gente. Hay un problema. En este momento. Hay un pequeño problema. Y yo no quería hablar de esto, pero hay que hablar de la oposición. El señor Cerdus Gil. Tira nomás. Tira nomás. Tira nomás. Tira nomás. Tira nomás, gente. Antes de hablar de la oposición, hablemos de estas mochilas. Tira nomás. Tira nomás. Cumplir es nuestro deber. A huevo. Gracias, persona. Tira. Y con la botellita Bonafont. Con la botellita Bonafont y demás. Este. Mira nomás. Botellita Bonafont. La mochilita. Qué chingón, ¿eh? Qué chingón, de veras. Qué chingón, de veras. La verdad, yo no lo puedo creer, ¿eh? No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Qué? Gente. Gente. No vayan a estar comprando merch falsa, ¿eh? No vayan a estar comprando merch falsa. Pero recuerden. Pero recuerden, gente. De eso se trata. De eso se trata. Este país. De estar sacando lo mejor de nosotros. Mira nomás. Mira nomás. Mira nomás. Tremendo cartelote que me he encontrado. Mira nomás. Tremendo pinche cartelote. A barrer a las ratotas. No puede ser, ¿eh? Increíble. A barrer a las ratotas. Salganse de aquí, ratas. Ratas. Salgan de aquí. Oigan. No hay excusa, ¿eh? No hay excusa, ¿eh? No hay excusa. A barrer a las ratotas. O actiris. ¿Ustedes saben qué son las tiris? ¿Ustedes saben qué son las tiris, gente? Este... Esta fue una foto que me tomaron en una reunión. Fíjate. Yo ni sabía, ¿eh? Yo ni sabía que me habían tomado foto, ¿eh? Miren. Miren. No estoy anunciando nada. No prometo nada. Pero miren con quién me captaron el otro día. Ahora bien. Recuerden, ¿eh? Yo de AMLO estoy pidiendo recursos. Este, de hecho... De hecho, yo dejo que él hable. Yo dejo de que él hable, gente. Él va a hablar. AMLO, este... ¿Gustarías hablar? Este, AMLO. Llévatelo. Tenemos a AMLO en la llamada. ¿Qué tal, AMLO? Buenas tardes. Buenas tardes. Este... Sí. Este... Nos acaba de llegar... Este... Bastante dinero... A la república. De otros países. Y pues... Y pues... Sí. Pues eso fue lo que pasó. Ah, ya. Y cuéntanos... Cuéntanos, AMLO. AMLO, cuéntanos. ¿Qué vas a hacer con ese dinero que te han mandado? Es muy simple. Lo vamos a dar... A la campaña... De Alex Cuáquete. En Calmalán 5. Es lo que importa. Es lo bueno. Muchas gracias, AMLO. AMLO, este... Quisieras decir unas palabras respecto... Bueno, ya sabemos. Tú eres el presidente de México. ¿Quieres decir unas palabras respecto a mi plan de campaña que yo estoy llevando a cabo? Claro. Este... Es una... Puta mierda. Este... Pinche campaña... De culera. Este... Este... Me la paso... Por los huevos. AMLO. AMLO. ¿Pero qué estás diciendo, mano? ¿Pero qué? AMLO. A ver, esto está saliendo de... AMLO. ¿A qué te refieres? Me vale... Me vale... Verga. Y yo... Estaré... Apoyando... A... Ser Luz Gil. A menos... Que me... Convenzas. AMLO. Dios mío. Dios... AMLO. Dios mío. Pero... Pero... Yo... 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 ¿Qué te hice, AMLO? ¿Yo qué te hice? ¿Qué te hice? Duerme... Con un ojo abierto... Que te voy a partir... La madre... AMLO. No digas eso, por favor. Era mi chile. Era broma. Enseguida... Te voy a mandar... Recursos... Para que lleves a cabo... Tu campaña electoral. Ah, gracias, AMLO. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Te lo agradezco. Te lo agradezco bastante. Muchas gracias. Muchas gracias, AMLO. No, no eran necesarias... Las groserías, ¿no? Pero... Pero va. Vale. Me parece muy bien. Gente. Pues ya escucharon, eh. Ya escucharon. Se viene. Se viene esta madre. A barrer el desmadre, eh. A barrer el desmadre. Ustedes pensarán que hasta ahí quedó todo. No sé. No, hasta ahí no quedó. Porque, ¿qué crees? Tenemos un plan de campaña. Gente. Chequense nomás. Entremos rápidamente. Que les quiero enseñar algo. Tenemos un plan de campaña, eh. Tenemos un plan de campaña. Un plan de campaña muy fácil, muy simple. Muy fácil y muy simple. Gente, es que no, no, no. Nada nos va a ganar, gente. Nada nos va a ganar. ¿Qué? Hashtag. Vota. Por Alex Cuáquete. Les voy a demostrar en este momento. De hecho, voy a poner el hashtag. Así decía mi maestra de psicología. Hashtag. No mames, señora. Vota. Por Alex Cuáquete. Mira qué hermosura. Mira qué hermosura nomás. Mira qué hermosura nomás. Les presento mi outfit. ¡Ay, no! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! Tenemos. Tenemos a gente ya apoyándonos. Tenemos a gente ya apoyándonos. Bueno, antes, mira. Antes de hablar con ellos. Les voy a demostrar algo, gente. ¡Ay, mi outfit presidencial! ¿Pero por qué tengo la pinche cara bien, bien ancha? ¡Híjoles! Es que subí de peso, gente. Pero no se preocupen, no se preocupen. Este, ya con toda la campaña voy a caminar mucho. Ya luego lo arreglo. Mira nomás. La gente se está poniendo junta para... ¡No mentes! Osvaldo y el gran Ian. No sé quiénes son, ¿eh? Yo creo que son de las colonias de aquí de al lado, ¿eh? Este, igual. Yo creo que, siendo primer día de campaña, estaría bien platicar con ellos, ¿no? Estaría bien platicar con ellos. Les voy a preguntar unas cositas y voy a ver qué está pasando, ¿va? Vamos a ver. A ver... Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Voto por voto. Casilla por casilla. Voto por voto. Casilla por casilla. Aquí me da la opción de decir, calmado, chico. No son las... Todavía no son las elecciones. Mis huevos. Esa no te voy a decir, Osvaldo, ¿eh? No te calmes, chico Estas son las elecciones más chingonas Que han existido en el puto mundo De los mundos actuales Sí, señor Voy a hablar con el gran Ian A ver Quackity, como alcalde, debería de cortarle Las manos a los delincuentes ¡Uy, hijo! Ian, vamos a tener una pequeñísima conversación Al respecto, ¿eh? Mira, te diré algo Te diré algo, Ian Te diré algo Cortarle las manos a los delincuentes Déjame te digo, Ian A mí me importa la gente Yo voy a buscar la seguridad para todos Y no, no estoy evadiendo tu respuesta De manera diplomática Es mi respuesta Yo quiero el bien para todos Este, apoyo tu idea Apoyo tu idea Muchas gracias, Osvaldo, Ian Mira nomás Pero hasta están bien vestidos Y todos, mira nomás Este, ¿de dónde vienen ustedes, chicos? ¿De dónde vienen? ¿De qué colonia vienen? ¿De la colonia? ¿De la colonia de Chapultepec? Ándale, ándale Qué bueno, qué bueno Este, y veo que traen uniforme de construcción Estaban construyendo Eso es La gente principal Que yo quiero apoyar en este país Son los buenos trabajadores Iren nomás Y hay otra persona Fuera de mi casa Ayudando a hacer campaña Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver rápidamente Chicos Yo voy a ir a platicar Con esta señorita Señorita Vita Señorita Vita Buenas tardes ¿En qué le puedo ayudar, señorita? Me dijeron que si votaba por Quackity Me daban mi despensa Vine hasta esta casa Pero aún no veo mi despensa Señorita Vita Déjale comento Mire De antemano Le quiero decir Que usted Ha sido la mayor apoyante De mi campaña Y no lo digo de manera diplomática Lo digo de veras Te diré esto Vita Mira Hagan de cuenta que ustedes son Vita Así le hacen todos los políticos Ponen la mano aquí En Aquí Aquí en el En el codo Mira Vita Te voy a decir la verdad Te voy Mira Así Para que vean como le hacen los políticos Le hacen Le hacen Mira Vita Te voy a decir la verdad ¿Va? Estamos en un proceso de elección Este Bastante ardo ¿Sí? Si tú me apoyas Con tu voto No te va a llegar una despensa Te van a llegar tres Entonces ¿Qué? ¿Cuento contigo o qué? ¿Cuento contigo o qué? Eso Eso Gracias Vita El codo No el codo La piche El piche Esta madre Así le hacen Así le hacen Este Gracias Vita Gracias Gracias Vita La despensa va Cuando yo gane las elecciones No te dejes comprar por una simple despensa No hombre Si deja Si déjate Quiero mi despensa Quiero mi despensa Ay piche A ver Hazte cuenta Yo estoy así A ver A ver Este A ver Primero cálmate ¿Va? Acuérdate Aquí estamos todos En buen plan Y todo Primero cálmate Cálmate Cálmese doña Siéntese Y cálmese Y ya Ah puta madre Se me rompió el piche El monitor Ay que pendejo Este Vita Te lo digo Botas por mi Te va a llegar tu despensa ¿Va? Si yo cuento con tu boto Tu bota con mi despensa Ya está Ya está Gracias Gracias Muchas gracias Vita La tendrás muy pronto Eso es todo Mira nomás Eso me gusta Pura campaña Y una casa jodida ¿Qué es esto? ¿Qué pasó con mi puta casa? Se la jodieron Se jodieron mi casa Tu puta madre Ay hijo de su piche madre Bueno pasemos a mi casa Rápidamente Pasemos a mi casa Necesitamos un libro Gente Y necesito Un secretario Personal Voy a necesitar Un secretario Personal Igual Yo creo que voy a mandar Este Un anuncio Respecto a que estoy buscando Un secretario personal De Carmeland Alguien que me lleve La logística De mi campaña Gente Es muy fácil Vamos a conseguir Alguien tiene una foto Tendrá de pura casualidad Una foto De Cerdus Hill Voy a buscarla Voy a buscarla Va Voy a buscar una foto De Cerdus Hill Ira nomás Ira nomás Sacaron la foto Más mamalona Del puto mundo Cabrón Ira nomás Ira nomás Para ese pinche Cover de álbum No mames Ese No digan No digan que yo les dije Según Bad Bunny Va a utilizar este Como su siguiente portada Oye Ira nomás Cabrón Ira nomás Hijo de su pinche Madre Ya vanimos Pito Cerdus Hill Gente No se lo tomen A juego No se lo tomen A juego Cerdus Hill Es nuestro mayor Enemigo En esta campaña Es nuestro mayor Enemigo En esta campaña No habría problema Es un pinche cerdo Pero el problema Del problema Es que es problema El problema Del problema Es que es problema Todos ahorita Quieren votar Por Cerdus Hill Saquemos un libro Rápidamente Vayamos por un libro Que chingado Ira Ira nomás Un pinche asaltante En mi casa Justo lo que quería Este es el país Que queremos Este es el puto País que queremos De veras Eso es lo que Ustedes desean Que sea del país Triste de veras Triste esta madre Muy bien Vamos a sacar Un librito Vamos a sacar Un librito Gente Y aquí vamos a anotar Lo que sigue De nuestra campaña Perfecto A ver Que hay en este libro Ay A ver No puedo Ni Como voy a abrir Ni puedo abrir El puto libro Como Necesito 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 Un secretario Personal De veras Esto Esto ya Es una vergüenza Es una vergüenza Que este país No tenga libros Ya mero Y yo ni sé leer Este libro Hola mi querido Quacks He pasado el día Pensando en cuando Volveremos a vernos Me cuesta expresar Lo que siento Realmente por ti Así que simplemente Te diré que Lo que me pasó Bien cuando Estábamos juntos Espero que te sea Suficiente Espero deseado Volver a verte Admirador anónimo A mi me vale Pito A mi me vale Pito Lo que importa Ahorita es mi Campaña Es simple Es muy simple Gente Veamos Veamos Votos Votos de la gente Es más Es más Para que no digan Que soy culero Para que no digan Que soy culero Mira nomás Perfecto Mano Perfecto Ay que ¿Por qué no se borró Esta madre? Ok Gente Lo que importa Es mi campaña Campaña Política De Alex Cuackety 2022 2022 Karmaland 5 Yo creo que esto Puede expandirse Hasta ¿Qué opinan? Karmaland 6 Incluso Karmaland 6 Hasta Karmaland 6 Se puede expandir Esta madre Ok Esta es la agenda Oficial Esta es la agenda Oficial Ciudadanos ¿Quiénes son los Ciudadanos Actualmente? Gente Dígame Veamos Es De Jeta Vejeta Vejeta con 2 T Con 2 Tetas Vejeta con 2 Tetas Es Vejeta ¿Quién más? Rubius Lolito Fargan IlloJuan Mangel Luzu Willyrex Stacks Alexby A ver Vamos a ver Entonces Esta El voto de Zapopeta El voto de Zapopeta También va a contar Merlon El viejo Anciano Hijo de su puta madre Ese viejo huevón No hace nada El gran hijoputa Mejor le partimos Su madre A ese güey Todo pendejo Ajajajajajaja XD 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 DDDD Merlon Me pelas Me pelas Me pelas La Merlon Me pelas La Nyonga Que me cuelga La Riata Volar Volar Hasta las nubes Bien Relajado En el Avión Mi mujer Me encontró En el Celular Los Mensajes Del Whatsapp Ok Perdón Tenía que darle una pinza hoja Al Merlon ese Ok Gente Estas son las gentes De las que vamos a tener el voto Duro El voto general Perfecto De esta gente necesitamos Cono Tener el voto Ahora bien La propuesta Es muy simple Yo Los días que vienen Los días que vienen Gente Fargan Si si puse a Fargan Fargan si lo puse Aquí está Fargan Los días que vienen Gente Los días que vienen Yo pasaré Un stream Completo Con cada Uno De estos Hombres Pasaré Un stream Completo Con cada Uno De estos Hombres Como dicen Con qué Objetivo Yo soy Un político Del pueblo Ahora bien Esperemos La campaña va a durar Alrededor de una semana Van a haber días En los que uno va a poder Sin embargo Yo haré todo En mi poder Para asegurar De que esto suceda Perfecto ¿Les parece bien Gente? ¿Les parece Excelente Esta idea? Porque a mí me parece Muy excelente Con Vegetta Tengo una cita Mañana El 26 Con Vegetta Tengo una cita El 26 Del 10 Del 22 Mañana Vegetta Se estará Conectando Yo pretendo Pasar todo Un día Con él Y saber Lo que él Necesita Lo que él Necesita Lo que se le Ofrece Lo que él Gusta Ahora bien Yo no sé Que necesita Vegetta Vegetta Tiene algo Muy importante Tiene dinero Y experiencia ¿Estamos de acuerdo? Tiene dinero Y experiencia A él No lo puedo Comprar ¿Qué le pudiera Yo prometer A Vegetta Para que Vegetta Me dé Su voto Piénsenlo Piénsenlo Vegetta ¿Qué le falta? Tiene dinero Tiene cuerpo Tiene barba Tiene dinero FPS ¿A Vegetta Le falta? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Carencias? Le voy a poner Faltaciones Saltaciones Saltaciones De Vegetta FPS Una boda Amor ¿Qué más? ¿Qué más necesitará El gran Vegetta? ¿Qué más necesitará El gran Vegetta? Seguridad Así es Hay muchos delincuentes ¿Eh? Muchas ratitas Mira Ratitas Ratitas Hay muchas ratitas Por ahí Y no voy a decir nombres No voy a decir nombres No me conviene No me conviene Decir nombres Gente No me conviene Ser diplomático No voy a decir nombres Pero hay ratitas Por ahí Ratotas Incluso Rutas Es más Ya no os voy a decir ratas Os voy a decir rutas Es lo que voy a decir Es lo que voy a decir Le falta FPS Una boda Amor Seguridad Riata No sé No sé qué significa eso Pero lo vi en el chat Ahí lo voy a poner Rubius A Rubius le hace falta Sexo Sexo Y Titi Le falta esos dos A Lolito Le falta Garcel Estos ya los estaremos Arreglando A Fargan Le hace falta Le hace falta Entrar A Johan Le hace falta ¿Qué le falta a Johan? Y Johan tiene todo Y Johan tiene todo Ese ¿Qué va a pedir de la vida? ¿Qué va a pedir de la vida? Y Johan Ya tiene amor Tiene dinero Ni puta idea Ni puta idea Nada Le voy a rogar Mangel Faltaciones A Mangel Le hace falta Una casa mejor Ya la vi Ya la vi Necesita Más casa Luzu Un viejo Le hace falta Willyrex Una comisaría De primer mundo Así es ¿A Stax le hace falta? No hombre No hombre ¿Sabes lo que no tiene Stax? Vergüenza A él le falta vergüenza Alexby Le falta Este Que muera Rubius Zapopeta Le hace falta Yo Yo le hago falta Merlon El viejo Anciano Hijo de su puta madre Ese viejo huevo No hace nada El gran hijo puta Mejor le partimos su madre Ese huevo Todo pendejo Ja 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 XDDDDD Merlon Me pelas la ñonga Que me cuelga La riata Volar Volar Hasta las nubes Bien relajado En el avión Mi mujer Me encontró En el celular Los mensajes Del whatsapp Ahí lo que le hace falta Es la muerte Ahí le hace falta La muerte Muy bien Mañana va a ser Mañana voy a ver Al buen vegeta Por primera vez Así que vamos a hacer Una pequeña investigación Vamos a hacer Una pequeña investigación De su De su Estructura de vivienda Vamos a ir a ver Un poquito Su estructura de vivienda Para ver Cómo vive el buen señor A ver cómo vive El buen señor Vamos a ver Cómo vive el buen señor Este Primero voy a dejar Unas cositas Por aquí Por acá Perfecto Ya tengo todo Lo que necesito Voy a necesitar Unas hojitas Voy a necesitar Unas hojas Gente Voy a necesitar Unas hojas Enseguida Puta madre Puse un bloque Que no debí Este Porque aparte Aparte que voy a ir A su casa ahorita Le voy a colgar Un cartelito Un pinche cartelito A ver A ver Cómo es posible Que no tenga hojas Cabrón Esto es lo que necesita El país Un presidente con hojas Y porque si las tengo Aquí están Ya las encontré Culeros Vámonos Vámonos a casa De Vegetta Mano Vámonos Vámonos De una vez Deja saludo a la gente Deja saludo a la gente Aguanten 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 Ey gente ¿Qué pasó? Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un gusto Un gusto Un gusto Un gusto Un gusto Gente Ay cabrón La gente La gente se vuelve loca Cabrón Se vuelve loca La gente se vuelve loca Cabrón No mames Esta campaña Se está viendo muy bien Yo le tengo mucha fe A esta campaña Mucha puta fe De hecho No me preocupa nada No me preocupa nada Yo le tengo mucha confianza A esta campaña Cabrón Yo le tengo mucha Piche confianza A esta campaña Vamos a ver Las condiciones Del vida Te vi ¿Qué mierda Haces esto? Hay un evento Al que no ¿Qué mierda? ¿Acaso estoy Spooleando algo? ¿Estaré Spooleando algo? Ok No, no, no No estoy Spooleando ni madres ¿Qué mierda? ¿Qué Qué jodido? ¿Qué No mames No mames Es el del piche Undertale A la verga No mames ¿Quién hizo Esta madre? ¿Quién hizo Esta madre? ¿Quién hizo Esta madre? Esto se ve Hermoso Cabrón Esto se ve Hermoso Mira nomás Qué hermoso Cabrón Ay Pinche viejo Aguante A pendejo Mira nomás Qué hermoso Feliz día De los muertos Mira nomás Mira nomás Mira nomás No mames Qué bonito Qué bonito Cabrón Es spoiler Es spoiler A ver Aguantan Dios es Estoy caminando Por el pueblo De Karmaland Estoy Acaso Acaso Spoileando Algo Verga No mames Ya me echaron Ya me echaron Cabrón Ya estoy Baneado Estoy baneado No, no pasa nada A huevo Mire nomás Mira nomás Qué bonito Cabrón Mira Padilla de muertos Padilla de muertos Mira con la comidita Y la frutita Y todo No mames Qué bonito Está esto Intercambio de monedas Leopoldo Buenas tardes Don ¿Qué? ¿Por una Karma coin Puedo comprar Todo esto Yo ¿Por qué No sabía Esta madre? Mira Se ve bien Bonita Esta madre No seas Mamón Me siento Me siento En México Güey ¿Qué es esto? Ey Piches Traen perros Oigan Amarren Amarren Estas madres Amárrenlos Amarren Estos Güeyes Mira Nomás Qué bonito Cabrón Qué bonito Se mamaron Se mamaron Pero se mamaron Bien O sea Sí Bien Bien Cabrón Elena Hola Señorita Buenas tardes Señora Conteste Conteste Por favor Ok Perfecto Perfecto Todavía no tengo Su voto Está bien Sigamos Gente Sigamos Ah Perdón Perdón Me faltó Me faltó Algo No mames Seguridad 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 Vámonos Ok Vamos Directo A casa De Vegetta Vamos A casa De Vegetta Es donde Nos falta ir Gente Porque Vamos a hacer Una Pequeña Encuesta De su casa Vamos 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 Directamente Vamos Directamente Para allá Sor Juana Hola Señora Señorita No sé Qué me da Más miedo Los Los Fepes Del castillo De Vegetta Las horas De juego De Lolito Da más miedo Los policías Corruptos A huevo Pinche vieja Vámonos Perdón Pinche hermana Digo Mira Mira no más Oye Esto está Hermoso Mira Qué hermoso Es este País Por eso Yo lo quiero Tanto Por eso Yo lo quiero Tanto Mira no más Mira no más Qué hermoso Mano Mira no más Es que más Quieres Cabrón Qué más Quieres Qué más Quieres Cabrón Mira no más Ándale Y una Puta Pared Vamos a casa De Vegetta A investigar Un poco A ver Qué le hace Falta Al gran Señor Mira con Escaleras Y todo Omar Ahora que no está El cura Con quién Podré Confesar Mis pecados Y decir Que yo no Vendí La suda De Javier Javier Te va a Matar A huevo Vámonos Híjoles Para subir Acá arriba Va a ser Un pedotote Tengo Mis Tengo Mis Tenis Tengo Mis Tenis No le Hace Aquí Tengo Mis Tenis Me los Voy a Poner Gente Ya saben También Necesitan Un Presidente Mira Bien Fitness Bien Fitness Don Mira Nomás Bien Pinche Fitness A huevo Mira Ay cabrón Qué está Sucediendo Aquí Cuántos FPS Tengo 20 FPS Cómo Le hago Para subir Ay cabrón No Mames No Mames Qué Debe Haber Podido Entrar Aquí Eso Es Ilegal Creo Que Eso Es Ilegal Cómo A Ver Alguien Sabe Cómo Subir Para Arriba Aquí Está White Elevator No Mames Cómo Va A Subir Arriba Ilegalísimo Puta Madre Hay ascensor Pero ¿En dónde Cabrones? Yo No veo Nada Yo No estoy Viendo Nada Ni Modo Va A Tocar Cómo Jodido Subo Para Allá Arriba Qué Cabrones Se está Haciendo Vegetta Qué Mierda Se está Haciendo Alguien Sabe Cómo Entrar Por Atrás Alguien Sabe Cómo Entrar Alguien Dígame Cómo Entrar Cabrón Oye Esto Oye Esto No Debería Ni Estar Permitido Esta Madre No Debería Estar Usa El ascensor Animal Sin Tente Pendejo Por Las líneas En Donde ¿En Donde Pues Cabrón Alguien Dijo Alguien Dijo Hay Dos Elevadores Pon Bloquecitos De Tierra Las Primeras Líneas Del Puente No Ni Madres No Ni Madres Por El Burro A Ver Las Las Tres Líneas Del Puente ¿Cuáles Líneas? Ustedes Están Todos Cricosos Cabrones A ver Enfrente De Ti A ver Checa Bien Ya chequé A ver Mira Aquí hay Un ascensor Pero ese No me Lleva Para Arriba Ese No me Lleva Para Arriba Me Lleva Para Abajo Me Lleva Para Abajo Pero No Me Lleva Para Arriba Llanas Llanas ¿Qué es eso? ¿Qué es esa palabra? Llanas Deja busco Deja busco en google Llanas Ah Que chingón Gente Ya En las plantas No Si Como no hay Como 10 mil Putas plantas Como no hay 10 mil Putas plantas Ah Que suba Por las Llanas Ah Si Mira Ahí Ahí mero Me paso Miren Gente Ahí me paso Ahí me paso Si no hay Pedo Mira Mira Ah Vamos Cuanta razón Pende Sirvió Sirvió Vamos a ver exactamente Que necesita Este hombre En su casa Voy a hacer una pequeña encuesta De su casa Voy a hacer una pequeña No Cuál No Pídeles Perdón No Perdónenme esto Perdónenme esta Cabrones Yo no me perdono Vámonos Hay que ver Básicamente A ver Muy interesante Mira este cabrón Mira cuánto Dinero Mira cuánto Dinero Tiene Devoré Devoré Yo devoré Me vale verga Devoré Mira Mira este cabrón Increíble Increíble Oye 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 pero No me están Fps Malos O sea Tengo 15 Pero no es tan malo Bueno 14 ya Puta 12 12 FPS 23 18 34 No mames 12 13 14 Vamos a ver Que está construyendo Por atrás Mira nomás Mira nomás Este señor Pero que le pasa A este hombre De veras Que le pasa A este hombre De veras Que se Que mierdas Es esto ¿Quién se está riendo así Cabrón ¿Quién se está riendo así? Patricio 7 7 7 Hola Patricio ¿Nos podemos dar un beso? ¿Qué mierdas? No mames ¿Escucharon al Mickey Mouse? Escuché un pinche Este es de las colonias Más peligrosas De toda Carmelanda No mames Aquí todos están bien Pinche high A la verga ¿Pero qué es esto? ¿Qué hace Vegetta En sus tiempos libres Que no entiendo Cabrón ¿Qué está pasando? Mira nomás Trae puros pinches Animales colgados Cabrón De aquí podemos sacar Unos buenos votos ¿Eh? De aquí podemos sacar Unos buenos pinches votos ¿Eh? O sea Pero votos cabrones Votos duros Oye Pues por eso Hay tanto pinche lag Mira nomás Cómo lo tiene Este cabrón todo ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué pedo gente? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando cabrón? Le voy a poner un pinche Le voy a poner hasta un pinche filter No mames No mames El pueblo más pinche Jodido de Carmaland No mames Mira Y todos Todos tienen como último nombre 777 ¿Qué mierda se está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué mierda se está pasando? Gente Puta mierda No mames Escuchen al Mickey Mouse Qué puto miedo Qué puto miedo Yo me salgo de aquí a la verga Yo no Yo ni quiero No Yo ni quiero sus putos votos Yo ni Ya ni quiero votos Ya No mames De hecho El primer decreto De Carmaland Va a ser deshacerme De ese puto pueblo Qué mierda es eso Gente Qué vergas es eso Qué vergas era eso Cabrón Muy bien Perfecto Bueno Gente Gente Lo primero que hay que hacer Cuando se meta mañana Cuando mañana se meta El buen El buen El buen El buen Vegetta 777 Vamos a asegurarnos De que él sepa bien De que mi campaña oficialmente ha empezado Me vale madres Si es Ilegal Igual Yo siendo presidente Me saco la cárcel Vegetta Te vamos a dejar Un pequeño cartelito Mi buen Vamos a dejar un pequeño cartelito Mi buen Y es más Y es más Es que Para que si votes por mí Lo voy a hacer completamente Simétrico 3 4 5 6 Ok 1 2 3 4 5 10 pesos A que se cae Pues qué crees mijo Cáete con los pinches 10 pesos Cáete con los pinches 10 pesos Perdón Tenía las donaciones también En Paradas Pero ya Ya siguen Votan a Alexis Guaquiti Perros Eso Eso Así me gusta Perros Vámonos Le voy a hacer un cartelito Al buen Vegetta Hola Rey Hace poquito cumplí 100 días Desde Q Te empecé a seguir Y te escribí una carta en digital Crees que la pueda mandar Por algún lado Para que lo veas En los Twitter DMs De la cuenta principal De Quaquiti Ahí los tengo abiertos Mándalo Hola licenciado Le quería decir Que me ha hecho muy feliz Y que ya me pedí La merch de las nevadas Eso Eso va para los recursos De campaña No se les olvide gente Vamos a ver Ira Eso Ese es el Ese es el objetivo My friend De hecho De hecho Les recuerdo Que soy un presidente Bilingual ¿Eh? Pinche bilingual I speak English Spanish In all the fucking languages Y puta madre No alcanzó El pinche cartelito este Habrá que moverlo Habrá Habrá que mover Uno para acá Y otro para acá No yo también Estoy de la madre Los dos Los dos Ok Pues no quedó simétrico No quedó simétrico A ver Vamos a necesitar Puta madre Muchas gracias Te lo agradezco mucho Vota por Alex Quageti No Hola Solo vine a molestar A mi amiga Para que vea stream Gracias Vota por Alex Quageti Vamos a ver Gente En el hashtag De hashtag Vota por Alex Quageti Estoy sacando Este diseño Que ustedes han creado Diseños que ustedes han creado Si tiene un diseño Que puedo poner En casa de Vegetta Mándelo a hashtag Vota por Alex Quageti Eso Eso A huevo Si a todo Si a todo A ver Voten por un greñudo Y no por un cerdo Y de paso Hola María Estas pendejas Ya está Oigan Estoy viendo Estoy viendo Los diseños Que me están mandando En el hashtag Vota por Alex Quageti A ver cuál me funciona Les voy enseñando Les voy enseñando Ok Ok Pinch No hombre No Que pinch Teoría tan masculera Díganme cuál se vería mejor Miren Vamos a ponerlo aquí Y ustedes me dicen Cuál se vería mejor Ese está muy bien Yo no te fallaré Yo no soy tu ex Así mero Así mero Ese puede servir Para Vegetta Ese puede servir Muy bueno Para Vegetta Vamos a sacar Unos más por aquí Por aquí Por aquí debería haber otros Vamos a seguir viendo Vamos a seguir viendo A huevo A huevo Eso Oh no Fíjense Ese está bien Cuáqueti Servir a Carmalán Ese está muy bueno Por eso la vamos a encarcelar A esta vieja Vamos a encarcelar A esta vieja Qué bonita la decoración De navidad Gracias ¿Cómo? Miren Miren ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ese está chingón ¿No? Ese cartel Está chingón Este Vamos a ver Vamos a ver Estoy viendo unos Este Este Ah mira Este es muy bueno También Oye Un saludo A la persona Que mandó este Este está muy bueno Hola licenciado ¿Qué pasó? Aquí aprendes Aquí aprendes Este está muy bien Chequen Alguien me mandó este Este está muy chingón Este está muy bien Como Este es un estilo Minimalista Este es un estilo Más como que Como que minimalista ¿No? Este Este puede servir Muy bien Ese estilo Puede servir Bastante bien Este me gusta Hace rato No me paso por aquí Porque me la he pasado Trabajando Para mandarle Plata Y obvio Voy a votar Por Alex Guaquiti Ah ya Muchas gracias Muchas gracias Te lo agradezco mucho Miren Vota por Alex Guaquiti Chequense Oigan Pero no Aguanten Yo no soy El partido de morena Lo borro Lo borro Vamos a ver Vamos a ver Estoy viendo muchos Diseños Muy buenos Eso no contaría Como vandalismo Nombre A ver Yo no estoy Vandalizando Ni madres Que te quede muy claro Yo estoy barriendo El desmadre Es lo que estoy haciendo Movimiento naranja El futuro está En tus manos Este es muy bueno Este es muy bueno Pero Pero yo creo que Este es para una audiencia Como que más Más Sexosos ¿No? Bueno A ver A ver Que quede muy claro Yo nunca dije esto Gente No mame Licenciado Venía en el metro Viendo el stream Y comiéndome un cheesecake Y se me cayó en el piso A ver Es que porque andas comiendo En el pinche med Tú eres de esas personas Que trae la comida Más olorosa En el metro Y hay como pinches Diez mil personas Todas ahí Esa es tu culpa Patología en la poderosísima Usted me inspiró Mucho a hacerlo Porque es bien trabajador Y excelente creador Muchas gracias Muchas gracias El pito como quiera Me lo trago Pero las mentiras Ya no Ok Bueno No No A ver A ver gente No Mamen Por todos lados Gente Por todos lados Está muy bueno En este hogar Apoya a Alex Quackety Este me lo voy a guardar Este me lo voy a guardar No para el cartel Pero para ponerlo En fuera de casa De Vegetta Fuera casa de Vegetta Está Está muy bueno Están muy buenos Estos diseños Se están haciendo Unos pinches diseños Bien cabrones Bien cabrones Que se están haciendo Estos pinches diseños Acuérdense Vamos a estar recibiendo Diseños Todo Toda la semana Toda la semana Vamos a estar recibiendo Diseños Gente Esto Me gustan mucho Me gustan mucho Estos diseños Está muy bien A ver Vamos a ver Vamos a ver Recuerden Hashtag Vota por Alex Quackety Ahí lo estoy checando Ahí lo estoy viendo El del ex El del ex Ok Ese está muy bien La del ex Me gusta bastante La del ex Me gusta bastante Vamos a ver Donde está Este No Este no es El pito No No es Alex Quackety Presidente para Carmalan Yo no te fallaré Yo no soy tu ex Eso Este me gusta ¿Sabes qué? Sí Sí Me gusta este Vamos a colgarlo aquí Gente Vamos a colgarlo aquí De una vez De una vez Vamos a subir la imagen Vamos a ver Alex Quackety Perfecto Ya está Ya está Mira nomás Ya está Mira nomás Vegetta va a despertar Y va a haber No mames El sol lo va a tapar Ah pero se va a acercar más Es más Es más Yo creo que Vegetta Me va a agradecer mucho Si le construye unas Unas escaleritas ¿No? Yo creo me va a agradecer mucho Si le construye unas escaleritas Lo voy a poner aquí Me vale verga Al cabo que yo cuando sea presidente Me saco de la cárcel Si es que estoy cometiendo algún crimen Yo me saco de la cárcel Ey Por cierto No va a haber impunidad Para los criminales Ahora sí Ahora sí ¿Cómo 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 vergas Ahora le subo? Híjole No está simétrico esta madre No está simétrica esta madre Eh Eh A ver Eh ¿Cuántos necesitaré? Puta madre Pues no sé A ver ¿Qué? Híjole Pinche madre La cagué La cagué gente La cagué No le hace No le hace La cagué Pero no le hace La cagué Pero ¿Sabes qué? Todos los errores que haga ahorita En mi presidencia No se van a hacer Mira Está quedando chingón No, no, no Hombre No, hombre Esta madre está quedando chingona Eh Unas escaleritas Para que venga y vea Y diga Hostias Tío Cuáquete Cuáquete Tío Cuáquete es mi tío Cuáquete es mi Hostia Hostia Ándale aquí Perfecto Por eso sí Si Vegetta quiere venir a Si Vegetta quiere venir a ver Si Vegetta quiere Eh, perfecto Y va a decir Hostias Alex Cuáquete Presidente para Carmelán Yo no soy tu ex Perfecto Está muy bien, eh Está muy bien Me gusta Me gusta bastante Y Para acabarla Este Yo creo que a Vegetta No le va a importar No le Puta madre No tengo el signo ¿Cómo se llama esa? Ah, frame Es un frame eso Es esta madre Híjoles Y yo no Y tengo ¿Tendré palos? No tengo ni string No mames Tengo que ir por más Tengo que ir por más Perfecto Pero aquí terminó Este trabajo Vámonos a la verga Vámonos a la verga Ya quedó Mañana nos vamos a ver Con el gran Vegetta Vamos a agendar Una pequeña cita Nos estamos viendo Con él Y de ahí vamos a ir Perfecto Hostia, tío Hostia, tío Perfecto Hostia Ok Gente Ya pusimos el primer cartel De Carmelan Yo voto por ti Si haces el baile de Luby ¿De qué? No sé que sea eso Incluso, gente ¿Saben qué? La siguiente llamada del día Ha llegado, eh La siguiente llamada del día Ha llegado Zapopeta Me va a estar apoyando Durante mi campaña Durante mi campaña Zapopeta Me va a estar ayudando Aguanta, no Esa es la música equivocada Zapopeta Me va a estar ayudando Y él Llevando a cabo Ciertas logísticas De mi campaña ¿Come como rey? ¿Come como rey? Mira Gente Es muy fácil Es muy Secretaria Mara Hola, buenas tardes Bienvenidos al ayuntamiento De Carmelan De momento estoy preparando Todos los papeles necesarios Para los siguientes días Ándale Oye Aquí va a ser Yo creo Donde nos vamos a inscribir Y todo Ok, gente Este Esa es la primera orden Del día Ese era lo primero Que tenemos que hacer En el día Es ir a checar Lo que necesita Vegetta Y escribir Básicamente Las necesidades De Vegetta Lo siguiente Del día de hoy Es muy fácil Gente Es muy fácil Me han dicho Me han dicho Me ha dicho Zapopeta De que Como yo nunca Me puedo meter A horas tempranas Como yo nunca Me puedo meter A horas tempranas En Carmelan Me hizo Una sugerencia Una pequeña sugerencia Y me ha dicho Lo siguiente Me ha dicho Haz un video De campaña Así de Oh Verga ¿Cómo? A ver A ver Explícate Dice Si Haz un video De campaña Ay Tranquilo Me dice Haz un video De campaña Que yo le puedo enseñar A los demás Cuando tú no estés En el servidor Leíble ¿No? Le tapaste El elevador A Vegetta Ahora no va a poder Subir Jaja Menso La logística Se encargará Se encargará Alguien La logística Se encargará Alguien Ahora bien Yo necesito Necesito Su sabiduría Creativa Para ver Que tipo de video Voy a estar elaborando Para mi campaña Que tipo de video Promocional Debería elaborar Para mi campaña Puta madre Mi casa está hecha Una mierda Y es culpa de Vegetta Cabrón Y lo perdono Nomás Porque voy a conseguir Su voto Por eso Bueno Gente Lo que sigue Es mi video Promocional Mi video Promocional De campaña ¿Cómo ven? Muy bien ¿No? Bastante bien Un tiktok ¿Cómo que un tiktok Gente? Ay Chicas No mames No mames La vida es una mierda A ver Ya ni puedo pasar A mi puta casa Cabrón Ya ni puedo pasar A mi puta casa No mames Vegetta me arruinó La puta vida Irá nomás Vegetta Esto es tu puta culpa Muchas gracias Un gran saludo Un gran saludo A todos los diseñadores Gráficos De gráficas Y grafiteando Este Muchas felicidades Y gracias por el apoyo En esta campaña Que es tan importante Gente Escúchenme bien Necesitamos hacer Un video De campaña Un video Que la gente Pueda ver Y diga Verga O sea Entonces Yo Voy a hacer Una pequeña competencia Voy a hacer Una pequeña competencia En la que yo voy a grabar Varias escenas De yo diciendo palabras Y dando palabras Y ustedes van a tomar Esas escenas Y van a hacer El mejor video De campaña Que se les pueda averiguar Y mañana En stream O cualquier otro día Cuando se haga Esta semana Estaremos viendo Los videos de campaña Y el mejor Se lo vamos a mandar A Zapopeta Y el mejor Le voy a dar Merch gratis Entonces Vamos a grabar Varias escenas Para mi video De campaña Ahora bien ¿Dónde? ¿Dónde deberá grabar La primera escena? Yo creo que lo primero Vamos a grabar Ciertas palabras Vamos a grabar Ciertas palabras Y lo vamos a hacer así Yo no estoy muy seguro Gente De qué tipo De palabras Debería decir Le prometes cosas Al pueblo Y ni tu casa Arreglas ¿Quién fue? ¿Quién fue? María Paz Se llama ¿Cómo ven? ¿Cómo ven una persona? De veras A ver ¿No te No te da vergüenza? María Paz Decir Tremendas barbaridades Y que Tengas La palabra Paz En tu nombre Piénsalo 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 un poco Tú no estás Incitando paz Tú estás Incitando Enojo Y violencia ¿Qué es lo que estás Incitando? Perfecto Gente Lo que vamos a hacer Es lo siguiente ¿Va? Yo quiero ver Clips de esto En el hashtag Vota por Alex Quackety E igualmente Lo quiero estar viendo En TikTok Súbanlo en TikTok Lo que sea Porque lo voy a estar viendo Muy bien No sé si usar mi cámara De video La voy a dejar aquí Por si quieren utilizar Elementos de eso Y bueno ¿Le damos? ¿Le damos o qué? Ok Perfecto La primera Va a ser Va a ser La primera escena Va a ser la siguiente Gente ¿Va? A ver Toma Número Uno Buenas tardes ¿Tu país Es una mierda? No 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 Eso No A ver No Ese 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 no es un Ese no es un buen Eso no es un buen No No Ese no es un buen inicio Perdón A ver Algo más Algo 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 excitante Algo donde Donde así Pegue Pegue duro A ver Toma dos Buenas tardes ¿Tú eres un pendejo? No 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 Corta 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 Ok Ok Toma tres Toma tres Buenas tardes ¿Tu ex te ha dejado? ¿Estás viviendo en la mierda? ¿Y estás depresivo? Es porque el gobierno no te permite ser feliz Ese está muy bien Está muy bueno Está muy bueno Está muy bueno Está muy bueno Ese me gustó Ese me gustó Un poquito más Un poquito más de emoción ¿A ti te ha decepcionado el país? Cuéntame ¿Qué pasa con el país? Ok Corte Corte Toma Toma cuatro Toma cuatro Toma cinco A ver A ver Toma Toma treinta y dos ¿Qué tal? Gente y gentos Yo soy A ver A ver De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo Toma tres Buenas tardes Damas y caballeros Yo soy Yo soy Alex Y yo me estoy corriendo Por presidente Y yo me estoy corriendo Por presidente De Carmelan Cinco Yo quiero que tú votes por mí Yo sé que tú vives en la mierda Ya te vi Y sacamos una toma De la casa de De Willy Sacamos una Corte 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 Sacamos una toma De la casa de Willy Sacamos una toma De la casa de Willy ¿Va? Voy a sacar una toma De la casa de Willy Voy a sacar una toma De la casa de Willy A ver Perfecto Perfecto ¿Tú vives en la mierda? ¿Tú estás cansado De un país corrupto Y un país que duele? Que te quede muy claro Rey No No Ese no me gustó Que te quede muy claro Pinche huevón El gobierno te odia El gobierno no te quiere Por lo tanto Yo voy a venir Yo me voy a venir Y lo voy a cambiar Yo me voy a venir Y voy a cambiar el pueblo Yo Me voy Al monte Órale pinche huevones A trabajar Se ha dicho A barrer el desmadre Órale pinche De nuevo De nuevo Órale pinche huevones Yo vengo a barrer el desmadre Está muy bien Está muy bien Ahora me toca hacer Un pequeño beat Ahora me toca Le estoy dando Muchas Muchas líneas Ustedes pueden usar El footage que quieran Pueden usar las imágenes Que quieran Yo le voy a dar El premio A los que sean Más Creativos Voy a sacar Mira Voy a sacar Una pinche A ver Voy a sacar Un pinche Un pinche Beat Bad Bunny ¿Cómo le hacen eso Los reguetones? Puta madre No me sale Voy a necesitar Voy a necesitar Una pinche canción A ver A ver Este Este va a estar bien Este va a estar bien Este va a estar bien Necesito tambores Necesito tambores En esta madre Necesito tambores En esta madre A ver Este está bien Buenas tardes No mames No hombre No hombre A ver Ustedes ya utilizarán Estas Ustedes ya utilizarán Estas imágenes De hecho Miren Voy a estar caminando Por Carmeland Y les voy a estar dando Líneas de voz Mientras camino Para que ustedes Puedan utilizar Lo que ustedes gusten A ver Toma Toma 52 ¿Qué tal cabrones? Yo ya sé Estás enojado Con el gobierno Yo también lo estoy Por eso Vengo a reformarlo Chingue su madre Aquí vamos a barrer El desmadre Que chile Este 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 El país Está en muy malas condiciones Miren nomás En que deplorables Este está muy bueno Este está muy bueno Miren nomás En que deplorables Condiciones vive la gente Ay verga Esta es mi casa Esta es mi casa Aguanten Toma Toma 3 Toma 3 Toma Toma 3 Toma 3 Toma Toma 4 Toma 4 Yo lo que quiero Es que el pueblo Sea mejor Y sepa leer Y estudie ¿Sale? Ok Perfecto Vámonos Ok Toma 4 Toma 4 Les estoy dando escenas De carmalán Así escenas Eso se le llama B-roll B-roll ¿Tú quieres un carmalán mejor? ¿Tú quieres un carmalán Sin delincuencia? ¿Sin Sin ratas? Es así Vengo a Barrer el desmadre Ok Miren Miren El tamaño del desmadre Que ha hecho el gobierno pasado Ese está muy bueno Miren el tamaño del desmadre Que ha ocasionado el gobierno pasado No, no Ese no me gustó Ese no me gustó Toma Toma 44 Miren el pinche desmadre Que dejaron estos cabrones Ok Vamos Este Otra toma Otra toma Vamos muy bien Estamos sacando Muy Muy buenos resultados A ver Este Estamos sacando Muy buenos resultados De esto ¿Qué es esto? Esto no es la canción que busco A ver No mames Me chingaron Tengo una gran idea Tengo una gran idea Tengo una gran idea Tengo una Puta madre Ya me Ya me mataron Ya literalmente me mataron Cabrones A ver Recuerden que aquí van a estar sacando Muchas Palabras Y líneas Que puedan utilizar Para todo esto ¿Va? Me gusta este Me gusta este Ayuda Un güey con la camisa de la América Me acaba de asaltar Ese está muy bien Muy bueno Está muy bueno Ayuda Mi hijo se volvió un drogadicto Y el gobierno no está haciendo nada al respecto Ese está muy bueno ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro está bien? ¿Qué otro está bien? Ayuda Se acabaron los boletos Para el concierto de los Tigres del Norte Perfecto Este está muy bueno Ahora voy a hacer otra voz Voy a hacer otra voz Verga Una vieja Este está bueno Este está bueno Este está bueno Aguanten Verga Asalté a una señora Y me metieron al bote Por 30 años ¿Te han asaltado en la calle Y se han robado tus cosas? ¿Te metieron al bote Por asaltar a una señora? ¿El América es el peor equipo que existe? Yo, gobernador de Carmelan 5 Prometo que estas cosas te dejarán de pasar Aparte, si votas por mí Te voy a dejar Te voy a dejar una Play 5 Gracias Con una Play 5 Ya no pude pagar Los billes de la CF Ese no Ese no Ese no me gustó Toma 3 Toma 3 ¿A ti te asaltan Güeyes con camisas del América? Y lo hacemos para cada partido ¿A ti te asaltan Güeyes con camisas del Cruz Azul? Verga Pero es anuncio de México De Carmelan Ya esta se me pasó Ya esta se me pasó Bueno, está bien Ustedes utilicen todos estos Por eso apagué el sonido del juego Apagué el sonido del juego Para que ustedes puedan tomar Tomas Y audios Y puedan hacer algo Los impuestos Ey Vegetta Sigue apareciendo en tus videos recomendados de YouTube ¿Qué le da el derecho? Eso, eso está bien Oye ¿Hay ratas noruegas en tu colonia? Eso está muy bien Este, este Ya, 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 ya me, 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 ya me inventé una Oigan, a ver, hay un pinche asaltante en mi puta colonia ¡Vete a la verga, cabrón! Por eso voy a votar por Alex Quackety Para que ya no hagan Para que ya no hayan asaltantes vergudos Ese está muy bien Está muy bien Ok, perfecto Perfecto Recuerden Les doy una pequeña recomendación Les doy una pequeña recomendación Este Inspirational Piano No Copyright Inspirational Piano No Copyright Pueden utilizar canciones como estas Buenas tardes Yo soy Alex Quackety Y yo soy tu candidato de preferencia ¿Por qué? Ya ven, o sea, lo pueden hacer algo así Este, de hecho, de hecho voy a tener la música Voy a tener la música Pero lo voy a mutear Para que ustedes puedan sacar audios de voz Buenas tardes Yo soy tu político de preferencia Alex Quackety La vida es una mierda Estoy depresivo Por eso me estoy aventando Para presidente de Carmelán 5 Las cosas están bien jodidas Los españoles Se han llevado todo lo que tenemos No, ese Ese no Ese no Esa parte no lo pongan ahí No lo pongan ahí No, esa parte no la pongan ahí ¿Y tú qué chingados ves, Fabián? ¿Me vas a ayudar o no, cabrón? A ver, ponte a grabar Ponte a grabar ¿Has notado que las colonias se ponen más peligrosas todos los días? Los tacos de canasta ya te cuestan 20 pesos cada uno No mames, doña Ni que yo tuviera tanto pinche dinero Ese está muy... Ese utilícenlo Ese utilícenlo Ese utilícenlo ¿Saben qué? En Carmelán 5 Todo se ha ido a la mierda La gente no le importa Los viejitos No, ese no me gustó Toma 3, toma 3 Yo soy tu candidato de preferencia Alex Quackety Me vale verga que no estés de acuerdo con mis propuestas Yo te voy a dar mucho dinero para que votes por mí ¿Acaso te gustan las despensas? ¿Te gustan los obsequios gratis? No te preocupes Yo te los estaré dando a todo gas Tío Hostia, tío Este utilícenlo Hagan versión mexicana y versión española Esa es la versión española Alguien dijo Quita tu cámara Nombre No, nomás denle zoom, cabrones Nomás denle zoom Es más, hasta se ve mejor con zoom Ok, otra Otra Este, a ver Voy a hacer una versión española Voy a hacer una versión española Voy a hacer una pinche versión española Hostia, tío Que yo no puedo creerlo, tío Hostia Hostia, que yo voy a hacer Ese no me gustó Ese no me gustó Ok Mejor, mejor así Pierde la calidad El que va a perder la pinche calidad Eres tú, cabrón Perdón Voy a ponerla aquí Por si quieren utilizar mi cara También la pueden hacer Ok Hostia, tío, hostia Hostia, tío Hostia, hostia Hostia, hostia Tío, tío Hostia 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 No, hostia De tronco Tío Tío, tronco Hostia Tía Tía Primos Primas Primos y primas Hostia Está muy bien Está muy bien Lo que ustedes no escuchan Es que yo traigo la música Atrás para inspirarme Mira, se escucha así Se escucha Cuando le ponen la música Se escucha chingón Hostia, tío Hostia Hostia Tío Dios mío Oh, Dios mío, tío Esto mola Vosotros 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 Chaval Ya ven, así se escucha bien, cabrón Habrón en inglés, perfecto What the fuck? My name is Mule Daddy I am going to be president Oh my gosh Thank you so much I love you Bye Hello My name is Mule Daddy Thank you so much For all support Thank you What? What the fuck? Oh my gosh That's crazy That's insane Okay Please vote Alex Quackety President Because Very much I love you Very much I love you My friends Oh my God What? Crazy Insane Okay Thank you very much Please vote Vote Alex Quackety Thank you very much Okay Goodbye That's crazy Lamfau Lamau 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 What the fuck? Holy shit My friend Motherfucker Motherfucker Fucking you Fuck Shit Lamfau Está muy Está muy bien Está muy bien Saquen Saquen De ahí Es más Mézclenlos Todos Hagan de Cuenta El video Más puto Chistoso Neta Que Neta Que Les voy a Mandar Si Uno me Hace Reír Así Cabrón Pero Está Bien Hecho O sea Para Campaña Y Todo Neta Que Les voy a Mandar Dos Putas Cajas Me Vale Verga Les voy a Mandar Dos Putas Cajas Estaría Jodidísimamente Chistoso Eso Ok Les doy Unos más Les doy Unos más Gente Yo soy Alex Cuaciti Y yo soy el Postulado para Presidente de Carmeland En el Dos mil Veintidós Todos estos Políticos Hijos de Su puta Madre No les Importa su Bienestar Por eso Me los Voy a Chingar Y me Los Voy a Coger Voy a Coger El palo De la Justicia Y se Los Voy a Meter Por El Cu Ok Está muy Bien 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 Les puedo Dar Les puedo Dar Qué más Necesitan Necesitan A ver Denme líneas Denme líneas Denme líneas En el chat Qué más Necesitan Mientras Les voy Dando más Más Mira Les voy Dando más Más Furich Más B-roll Voz Eloquendo Ese Está muy Bien Está muy Bien No Pero Voz Eloquendo Ustedes lo Pueden sacar No se Preocupen No Ustedes Pueden sacar Voz Eloquendo Algo Que yo Les pueda Dar A ver Digan Líneas De mercancía Haz un Baile No 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 Un bailecito No No Tampoco Quiero hacer El ridículo Si me Entienden Este Ir Alguien me dio Una línea Aquí Alguien me dio Una pinche Linotota No Pero esto Esto está Muy A ver Andaluz Es que no sé Cómo decirlo En andaluz Porque ya hace mucho tiempo Ya hace ratillo Que no veo Hijo Juan Por lo tanto No No se me acuerda No me acuerdo Del acento Este Lengua de señas No hombre Cómo 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 Verás Este Estaría Bien Estaría Bien Estaría Bien Así Como El pato Donald Traía camisa De la América Y me Asaltó El Pendejo Está muy Bien Utilicen Ese También Utilicen Ese También Hay pendejos Que te siguen Robando No te preocupes Les voy a dar Unas pinches Nalgadas Ese está Muy bien Está muy bien Échese una rola No hombre No Como una rola Ya hay muchas Por cierto Ya hay muchas Ahí en el internet Ya hay muchas Ahí en el internet De hecho Hay alguien Que hizo Letra ¿Alguien Que hizo Una letra? Canción Letra Hay alguien Que hizo Una letra ¿Dónde Está? ¿Dónde Está? Hay alguien Que hizo Letra Para mi Canción De campaña Quackety Letra Le han Puesto Lyrics O algo Vamos a ver Lyrics ¿Cómo le dicen En español? ¿Cómo le dicen En español? Lyrics O Una mamada Así Algo así A ver Con la voz De Pitbull No mames ¿Cómo que no? Letra Letra Es que Alguien hizo Letra Para una Canción Para una Canción Pero Y no Y no A yo No más Bueno Igual Igual Puedo Puedo Hacer Una Cover ¿No? Una pinche Cover Yo quiero Que utilices Música Yo quiero Que utilices Música Como de De esa Copyright Free ¿Eh? Copyright Free No usen Música Así Copyright Con copyright Vamos Pinche Corrupto Vete a la Verga Pinche Corruptazo Vete a la Verga Pinche Corrupto ¿Por qué ¿Por qué me Asaltaste? ¿Por qué? ¿Y por qué le vas A la América? Pendejo No mames No mames Me dio Mariana Mariana Osvaldo Un pinche Aplauso Un pinche Aplauso Un pinche Aplauso Muchas Gracias Mariana Mariana Muchas Thank you Muchas Thank you Gente Gracias Y Bienvenidos Hoy Estamos Hoy estamos Haciendo Video De campaña Lo que estoy Haciendo en este Momento Es estoy Haciendo mi Campaña Oficial De presidencia Para Carmalán 5 Este Y es lo que Estoy Estamos grabando Escenas Y notas De audio Para que la Gente Obtenga Estos Y haga Edits Y haga Videos De campaña Porque yo Estos videos De campaña Los voy a estar Presentando En Carmalán Es lo que Estamos haciendo Muchas gracias Mariana Te quiero Te quiero Un chingo Te quiero Muchísimo Este Espero te lo hayas Pasado chingón En tu stream Y a ver Cuando me hablas Porque tú No me hablas Cabrón No Tú Vienes a visitarme Una vez Y nunca más En tu puta vida Me vuelves A hablar Neta Que es una Mamada Eso Es una Mamadota Lo que me Estás haciendo Pero muchas Gracias Muchas gracias Bueno Estábamos sacando Notas de audio Para mis Edits De campaña Este Y me gusta este Me gusta este A ver Chequen Chequen Que opinan De este Que opinan De este En tu colonia Están asaltando A cada rato Güeyes con camisa De américa Te Hay uno Toma tres Toma tres Toma tres En tu colonia Hay güeyes Con camisa De la américa Que te están Aforzando Toma cuatro Toma cuatro Toma cuatro Toma cuatro Toma cuatro Cargas dos celulares Uno bueno Otra Toma cinco Toma cinco Cargas cinco celulares No Pendejo Toma seis A ver Permítanme Ya verán Ya verán Cómo está El pinche marketing Aquí Cargas dos celulares El bueno Y el falso Un güey de la américa Se te queda viendo A pleno luz El día Con una navaja En su mano Estás hasta la madre De que la gente Se acerque a robarte El país Está hecho una mierda Hay pura rata Ese está muy bien Ese está muy bien Janet Olivera Olvera Muchas gracias Por las diez subs Ese también Incluyanlo Ese también Incluyanlo Janet Olvera Muchas gracias Por las diez subs Ahora sí Toma cinco Toma seis Te subiste al metro Y un güey Está comiendo unos tacos Bien pinches olorosos Ese está Ese está bueno Ese está bueno Oye Ese está muy bueno Ese está muy bueno Toma seis Te subiste al metro Y un pendejo Se está comiendo unos tacos Bien olorosos Está Está oliendo todo el pinche metro Y tú no sabes Qué hacer al respecto Híjole Es que esos cabrones Neta Que no tienen madre No tienen vergüenza De veras No tienen vergüenza Y alguien ahorita me donó De que se está comiendo Un pinche cheesecake En el metro Y lo tiró en el suelo Cuando se paró El pinche metro Mija yo no sé En qué metro vas Pero si el metro va así Y se para así De repente Vas en el pinche metro De no sé dónde Los metros No se paran así Y deja de comer En el pinche metro A la verga Este es mi nuevo decreto Si estás hasta la madre De que la gente Esté tragando En el puto metro Y en el autobús Y en todos los lugares públicos Donde hay un chingo de personas Por favor Vota por mí Yo haré De que la gente Ya no pueda tragar En público Está muy bien Está muy bien Eh saquen estos Dightlin Gracias por Gracias por las cinco subs Hashtag Vota por Alex Quackity Eh Elisbeth Gracias por las cinco subs Vota por Alex Quackity Muchas gracias Muchas gracias Muchas muchas gracias Quiten la música Alex Si 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 Lo tenemos que hacer Unas tomas sin música Estás Estás Toma tres Estás hasta la madre De que unos weyes Estén tragando en el metro Y estén oloreando Todo el puto metro Vota por Alex Quackity Y utilicen este Utilicen este Hashtag Vota por Alex Quackity Ese Toma treinta Toma treinta Cargas una Riatota a todos lados Y no sabes Qué hacer al respecto Ese está muy bueno Ese está muy bueno Cargas una Riatota a todos lados Y no sabes Qué hacer al respecto Janet Olvera Muchas gracias por las cinco subs Se lo agradezco mucho Cómo Cómo está otro Cómo está otro Cristelame Gracias por las cinco subs Se lo agradezco mucho Está muy bien Oye Esto Esto está muy bien Cuál otro Cuál otro Cuál otro No entiendo tu campaña ¿Quieres que voten por ti? Sí, a huevo Sí, cierto Sí, cierto Este Oigan Esto Algo Algo por lo que pasan los españoles Díganme en el chat Algo por lo que pasan los españoles Que tal vez No sé Sea más como Tenga más sentido para ellos Díganme Este A ver Vamos a ver Un voto igual a un chupito Oye Imagínate Imagínate que un candidato A la presidencia Hiciera eso Se fuera a un público Y dijera Un voto es igual a un chupito Millarratata Gracias por Gracias por las cinco subs Muchas gracias Thank you very much Thank you very much Thank you very much Muchas gracias Impuestos Ese es bueno Ese es bueno Toma tres Yo ya estoy Hasta la madre De los impuestos De Carmeland Yo aseguraré De que los ricos Paguen Y los pobres Paguen por nosotros No, perdón Yo aseguraré De que los ricos Duerman Y que los pobres Paguen por nosotros Esta es la versión Para ricos Hagan una versión Para pobres Yo aseguraré De que los ricos Paguen Yo aseguraré De que los ricos Yo aseguraré De que la La rica Yo asegurar Yo aseguraré De que los ricos Paguen por los pobres Así está bien Así está bien Yo aseguraré De que los ricos Paguen Algo así Algo así era Algo así era Perfecto Gente Estoy buscando La letra De la canción De campaña Necesitamos hacer Canciones de campaña Por favor Necesitamos hacer Canciones de campaña Gente Este Ya tenemos Ya tenemos Este Ya lo hemos hecho En el pasado Ya lo hemos hecho En el pasado Este Podemos sacar Así Canciones así Así Tipo así Mi madre Me preguntó Aguanta Mi madre Me preguntó ¿Por qué Vas a votar? ¿Por qué Vas a votar? Yo voto Por corrupto Voto por malo Por eso voto Algo así Alguien inventes Una pinche letra Que queda así Bien cabrón Y Que sirva para mi campaña ¿No? Que sirva para mi puta campaña Que eso Eso es lo que más importa Eso es lo que más importa Lo que importa es la pinche campaña Lo que importa es la campaña Ok Perfecto Mientras ustedes se sacan más ideas De audio ¿Creen que ya tienen como audios de voz? ¿Creen que ya tienen los suficientes audios como para Para mi campaña? Díganme Si No Recuerden El video más chistoso Y mejor elaborado No le voy a dar una pinche caja de merch Le voy a dar dos cabrón Verfati Gracias por las 10 subs A ver si no me banean Por algo así Luego llega pinche Twitch Va a decir Ah pinche Te mamaste Te mamaste Este Pero digan Digan Yo creo Falta un baile Yo no soy un pinche payasito Yo no sé cómo me verán ¿Cómo que baile? Pues cómo me verán Dete una marometa Sí Ahorita Ahorita Sí En corto No te preocupes Yo me doy mil pinches marometas No No hay pedo Fante Sí, gracias por las 5 subs Muchas gracias Te lo agradezco mucho Te lo agradezco mucho Te lo agradezco muchísimo Son cabrones Son cabrones No le crean ni madres No va a dar nada Ándale Antes de que se me olvide Saquen estas líneas para Para Cerdus Gil Este cerdo hijo de su puta madre Aguante Pongan este aquí Pongan este aquí Este cerdo hijo de su puta madre Piensa que él me va a ganar en las elecciones Yo me cago en todo lo que existe Y me chingo unas carnitas Después de ganar las elecciones ¿Cómo la ves? Pinche cerdo pendejo Esta es versión agresiva Hay que hacer versión diplomática Mi oposición a estas elecciones Piensa que a través de sus políticas Anticuadas Corruptas Él me va a quitar el puesto de presidencia Para nada Yo le ganaré Con mis propuestas Moralmente Yo le ganaré Con mis propuestas Moralmente buenas Eso Y después me voy a chingar unas carnitas Porque ese güey es un pendejo Así Anonymous Giftor Muchas gracias por las 5 subs Carnal Muchas gracias Te lo agradezco un chingo Muchas gracias Muchas gracias Esa es otra Utilicen este Bob Esponja Se la pasa cogiendo en mi hogar Y yo no sé Bob Esponja Se la pasa asaltando En la colonia Le quiero meter En los putos balazos Pero el gobierno No me deja A mí me mete a la cárcel Y él lo deja libre Está muy bien Está muy bien Ah y la última La última nota de voz Este Ah tú también Este Yo Soy amo Y me queda Claro Que la vida Aguanten Sin efectos de voz Sin efectos de voz Yo Me he Me he Me he dado cuenta Eh Que las viejas Eh Son muy Traicioneras Eh A mí ya me Rompieron El corazón Eh Más de 30 veces Y yo creo Que deberíamos Ponerle Eh Penalidades A las viejas Que te rompen El corazón Gracias Gracias por tus palabras Amlo Quiero que te quedes Muy tranquilo Porque efectivamente Estaremos Encarcelando A todas las viejas Que nos rompen El corazón Así está bien Así está bien Ese Ese está muy bien Eh Está muy bien Otras palabras de Amlo Eh A mí Eh Me pesa Eh De que en México Eh Los tacos de canasta Se cuesten A 20 pesos Cada uno Eh Yo me acuerdo Cuando el huevito Kinder Eh Costaba Eh 12 pesos Ahora te salen 30 Me dueles México Eh Me dueles Este Yo quiero Un México En el que el huevito Kinder Cueste 12 pesos Otra vez Este Me dueles México Me dueles México No Me dueles ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? Eh Vegetta 777 Este Cuando termine Carmalán 5 Quisiera que empezaras Carmalán 6 Inmediatamente Después Está muy bueno Está muy bueno Ese me gustó bastante Ese me gustó bastante Ese me gustó bastante Este Rubius Así como Te fuiste De España No sé Qué iba a decir Te lo juro No sé a dónde iba Con esa Pero mejor Lo dejamos Lo dejamos ahí Lo dejamos ahí A ver A ver Un mensaje A Lolito Lolito Te vas a Refundir En la cárcel Willy Rex Te va a partir La madre Ese está muy bien Está muy bien Este Si tú quieres Que Lolito Se refunda En la cárcel Vota por Alex Cuajeti Ese está muy bien Está muy bien también Ese está muy bien Estas notas de voz Están muy buenas ¿Cómo que así no votan? ¿Cómo no van a votar? Ah Tienes razón Tienen mucha razón ¿Cuánta razón tienes? Amigo Estoy nomás Llenando mi Pinche casita Ya yo creo que con esas Yo creo que con esas Se pueden jalar Con unos videos Bien chingones ¿Eh? ¿Qué mierdas fue eso? Mañana toca cita Con el buen Vegetta 767 Necesito Necesito tierra Cabrón ¿Cómo es posible Que no tengo tierra? Oigan Hemos hecho Un muy buen avance Hoy Hemos hecho Un muy buen avance Con la campaña Con todos los planes Que tenemos Estoy emocionadísimo De ver sus edits Va a estar Neta Estoy muy emocionado Sé que hay muchos Diseñadores Gráficos Gente que va a estar Apoyando la campaña De antemano Se los agradezco De la Bottom of my heart My friend Bottom of my heart Thank you very much Very good Very nice Esto lo voy a llenar Con arena Vamos bien Yo creo que la campaña Va bastante bien ¿Qué opinan hasta ahorita? Si tienen estrategia Logística De campaña Que ustedes creen Que me pueda ayudar A ganar Denle gente Denle Todo eso es sumamente Importante Es sumamente importante Tenerlo en cuenta Y Ya saben Tener una campaña buena Tener una campaña Chingona pues No pongo esta madre Ni si no Va esta madre Pinche vegeta Me explotó La pinche casa Yo no puedo creerlo ¿Quién se cree ese don? ¿Quién se cree? Nomás porque Me Nomás porque Nos hizo nuestra infancia Por muchos años Ya piensa que te puede Destruir las pinches cosas No hombre No Ni de broma Señor Ni de broma A ver Está quedando bien Está quedando bien Voy a buscar más cositas Acá abajo ¿Fue Willy? Yo vi que fue vegeta Willy estaba como espectador Willy nunca hace nada malo No diga nada Me vale verga gente O sea Tampoco es así como De que cambió El pinche plot El pinche lore Del servidor Aunque si lo voy a cambiar Y me voy a tomar Una pinche venganza Bien dulce No es cierto No se crean ¿Qué es esto? Eso me los dio Vegetta Este Adapt To Aquatic Life Can be used As an ally Ok Very good Very much Very good Very much Very good Very much Este Esto necesito Perfecto Vámonos Vamos a terminar De construir esta madre Que me la destruyeron Los pinches delincuentes Es que hay mucha delincuencia Hoy en día No sé si Si se han dado cuenta Hay mucha delincuencia Aguas Aguas con los delincuentes Híjole Sin carmalán Hay muchos Papá Hay muchos Mucho pinche delincuente Mira nomás Me dejaron la casa Bien mierda Y ya ni tengo La puta puerta Esto ya ni está simétrico A ver Voy a comer una paleta Ya está Esta la voy a poner aquí Voy por los orbs Bueno gente Tienen más líneas Tienen algo más Que puedo decir Antes de que Ya estoy terminando aquí Ya estoy terminando aquí Y me voy a retirar Pero igual si alguien Tiene más Más líneas Más cositas Que yo pueda decir Digan 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 que se puede decir Digan que se puede decir Para la campaña Digan que se comenta Para la campaña Digan que se puede decir Ya con eso ¿No? Ya con eso Ya con eso Perfecto Pues aquí terminamos Día uno De la campaña Gente Hoy se termina Día uno De la campaña Mañana Pasaremos Una tardecita Con Vegetta Así que Conectense temprano Si van a la escuela Me vale verga Ustedes se van a conectar Ni modo No hay de otra Vamos a tomar unas Vamos a leer Unas donacioncitas A ver Que dice la gente María Paz despertó hoy Y escogió la guerra Así es Keila Gracias por las 5 subs Muchas gracias María Paz Mira nomás Quien acaba Era bromita rey No se enoje gato llorando Ey Haz lo que dice tu nombre Y esparce la paz My friend Camila Gracias Menos mal Que me salí De la carrera de derecho Para estudiar publicidad Usaré todos mis conocimientos Para que le gané Al pinche cerdolic Lo TQM Eso Así me gusta Este no Lo quise poner Gente Recuerden Cuenta que perdiste A un hijo Por culpa del gobierno anterior Para generar empatía Eso Tienen mucha razón Tienen mucha razón Tienen mucha razón Hola Eso A huevo Es más Ese me gustó Ese me gustó Quiere ser presidente Y no sabe ni hablar Ni cuachela ¿Qué pasó ahí? Oye ¿Qué le pasa a la gente? Hay gente que dice No pues el Quackety Sabe inglés y español Y luego los comentarios dicen ¿Están hablando del mismo Quackety? El otro día se equivocó Con una palabra Chinguen su madre No mamen Toda mi puta vida Viviendo en México Para que un güey Diga Ay Es que no sabe español Se equivocó Con una palabra Váyanse a la verga Bueno Seguimos Seguimos Es que es neta Es la verdad Vota por Alex Quackety Tengo razón Tengo razón Tengo mucha razón Maybel Gracias por las No mames 50 dólares A la verga Muchas gracias Janet Muchas thank you Buenas noches Mi licenciado Que luego se ve usted siempre Obvio vamos a votar por usted Lo amo Corazón con flecha Corazón con flecha Eso Así debe ser Gracias No sé por qué Se puso La pinche foto De AMLO Por las mil Bits Muchas gracias Tú eres un pinche hater Es lo que eres Un pinche hater Eres un pinche hater La neta Este bueno Ahí le terminamos Muchas gracias gente Muchas gracias por acudir Al día uno de campaña Los veo mañana O pasado mañana En el día dos Gracias por todo Se los agradezco bastante Y los veré muy pronto Bye 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 Gracias por ver el video